Quiero hacer conocimiento de todas las personas que desde este punto, aquí es donde venden los tanques de oxígeno para las personas que tienen problemas con la situación del coronavirus. Desde aquí empieza la fila de carros esperando turno a que les recarguen su tanque de oxígeno. Quiero que miren toda la fila de carros aquí a la altura de la 33 calle, carros están haciendo fila esperando cupo para que les entreguen su tanque de oxígeno. Es lamentable la situación, cuánto carro está haciendo fila para esperar su turno y le entreguen su tipo de tanque de oxígeno. Aquí es donde está la empresa, aquí es donde está la empresa donde llenan los tanques de oxígeno. Adentro hay otro montón de gente esperando, ahí hay un montón de gente esperando, haciendo fila porque los parientes están debatiéndose entre la vida y la muerte producto del coronavirus. Usted puede ver esta gran fila de carros a esta hora de la tarde a las 6 y 10, ¿verdad? Esta gran fila de carros esperando su turno para comprar su tanque de oxígeno porque están agotados y esta gente está trabajando quizás a doble turno porque es exageradamente la cantidad de gente.